Las tres bicicletas para niñas de dos años más destacadas. Recientemente he adquirido la bicicleta chicos sin pedales para mi hija de tres años, y debo decir que ha sido una excelente compra. Mi hija aprendió rápidamente a mantener el equilibrio, y ahora puede deslizarse sola y con seguridad. Además, el manillar y sillín se ajustan fácilmente a medida que crece y soporta hasta 25 kilos. También me encanta su color rosa, es encantadora. En resumen, la Chico First Bike es una bicicleta de aprendizaje perfecta para los niños pequeños. Altamente recomendada. Compré la bicicleta de Disney de 12 pulgadas con diseño de Frozen 2 para mi hija y debo decir que quedé muy impresionada. El color azul celeste, blanco y fucsia es muy llamativo, y su cesta frontal y portamuñecas trasero son prácticos para llevar los juguetes. Además, sus dos frenos y los dos estabilizadores permiten que mi hija pueda aprender a andar en bicicleta con seguridad y equilibrio. Definitivamente una compra que ha valido la pena. Estoy encantada con la bicicleta Sun Baby Hard Bike para mi hija de 4 años. Es fácil de montar y ajustar, y viene con ruedas de entrenamiento que la ayudan a aprender a balancearse y ganar confianza. Los detalles de corazón en el marco, y la cesta delantera añaden un toque dulce y divertido. Además, la calidad de la construcción es excelente. Mi hija ha estado montando su bicicleta todos los días, y está emocionada de seguir mejorando sus habilidades. Recomiendo altamente esta bicicleta para cualquier padre buscando una opción de alta calidad y segura para su niño barra A. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.